Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, rey asombroso, tu nombre es digno, rey asombroso, tu nombre es Cristo. Dios poderoso, tu nombre es digno, rey asombroso, te cantamos. Cantaré, gritaré, gloria, gloria, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria, cantaré, gritaré, gloria, gloria.